Esta perrita fue atropellada hace dos días y tiene obviamente fracturada esta patita delantera. Ahorita ya estamos esperando que ella pase a consulta para que le tomen radiografía. Ya nos den un diagnóstico. Tiene leche porque tuvo cachorritos en algún lugar. Lamentablemente estas perritas deambulan para conseguir alimento y no se pudo determinar en dónde tiene a los bebés. Pero bueno, ahora hay que atenderle la patita. Y seguramente va a necesitar una cirugía. Lo más probable es que implante ortopédico. Así que desde ya agradecemos toda la ayuda que puedan dar para esta nena. Que se llama Jodi y es un encanto. Así que si quieren ayudar a esta belleza, por favor comuníquense con nosotros.